Amigos, bienvenidos al primer video del año. La verdad que estoy contentísimo en hacer este primer video y como vieron en el título, se busca talento. Ahorita les cuento cómo y para qué. Bueno amigos, primer video del año. Estoy feliz después de un breve impas, que no fue tan breve y no fue tan impas, pero bueno, acá estamos de vuelta en la lucha, dándole con todo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que me escribieron, la mayoría por privado, preguntándome, Lele, ¿estás bien? Veo que subís poco contenido a Instagram, no estás subiendo video prácticamente a tu canal, ¿pasó algo? ¿Está todo bien? ¿Cómo van los proyectos? Bueno, les quiero contar. Hoy es mi primer día que vuelvo al trabajo normal, al taller. Ya les voy a mostrar en qué estoy trabajando ya, en este preciso momento. Les contaré también de qué se trata esto de se busca talento, cómo y para qué. Pero bueno, en estos últimos cuatro meses y medio, hace un tiempo atrás, me vino mi amigo Ray de Unlimited Rap. Ahí les voy a dejar el Instagram para que lo sigan. Unos laburos increíbles. Bueno, me dice, bro, ¿te animás a pintar partes de un avión? Ustedes vieron que en el video de Juca, cuando me presentó, yo dije, acá pintamos de todo menos aviones. El buen Lele contó, le enseñó ahí mi desmadre. Y este otro personaje con el que estaba ahí hablando, me enseñó la página de Lele. Haces aquí personalización a coches, a exóticos, a coches normales, a todo, ¿no, mi buen Lele? A todo. Todo lo que tenga ruedas, menos aviones. Bueno, se dio la posibilidad de pintar partes de un avión. Él me preguntó, ¿pintaste algún avión un avión? Le digo, la verdad es que no, pero me encantaría aprender. Y la verdad que fue una experiencia única. Ojalá en algún momento nos dejen compartir esa foto, esos videos, esas imágenes. Porque la verdad fue de otro planeta. Y fueron cuatro meses y medio. Yo pensé, cuando me lo propusieron, me dijeron que avión era, pero yo de avión no tengo ni idea. Pensé que era un avión chiquito. Y me empezaron a traer piezas, piezas. Y con Rey ensamblamos lo que él hace en cuanto a diseño y todo lo que él se dedica. Con lo mío ensamblamos. Les diría que aplicamos una nueva técnica en donde hubo que hacer pruebas de laboratorio. En donde se mandó todo a analizar, a ver si pasaba las pruebas de laboratorio. Tanto en la marca Boeing, que es la marca del avión, como en el lente que regula todo eso. La verdad que, amigo, fue una experiencia única. Me siento pleno. Aprendí muchísimo. Gracias, Julián, que es un pintor de aviones que me estuvo asesorando en algunas cosas. Y la verdad que yo, digo, siempre me paro en el lugar donde quiero aprender. Y la verdad que no estoy empapado en el mundo de los aviones. Ni me encantan los aviones. Ni quiero empezar a pintar aviones. Pero sabía que si me metí en ese mundo iba a aprender muchísimo. Y les puedo asegurar que fue infinitamente enriquecedor. Porque, claro, todo el tema de los aviones es otro pedo, otro mundo, otra cosa, otros productos, otras pinturas. Cada pintura tiene que estar homologada y certificada. Cada lata va acompañada de las piezas que vas pintando. Es otro mundo. Para que se den una idea, el avión es un Boeing 767. Es un avión enorme, muy grande. Pinté más de 100 puertas, más de 20 muebles. O sea, una locura. Me fajé cuatro meses y medio de lunes a lunes, sábado y domingo, metiéndole con todo. Solo, pero la verdad que fue buenísimo en todo sentido. Acabo de terminar. Hoy es mi primer día. Me siento como un pescadito, viste, que estuve un rato afuera el agua. Y lo vuelven a meter al agua y empieza como a... Dije, el mundo de los aviones es otra cosa. Ahí hay contratos en donde, bueno, se va a hacer un trabajo y hay un contrato donde se tiene que terminar. Es decir, cada cosa que se hace tiene un contrato. No es como el auto, bueno, no llegué, te lo termino la semana que viene, la otra, no pasa nada. Esto es otro pedo. Esto es otro mundo. Entonces, había que darle y había que meterle. Y por eso me veían trabajando por ahí sábado o domingo, que me venía muy bien porque acá en el taller no se trabajaba. Entonces tenía la cabina de pintura solo para mí, para aprovecharla y meterle caña, meterle candela. Y la verdad que fue buenísimo. No daba más, no veía la hora de terminar al último porque sí, sí, fue bastante heavy. Y la vara es tan alta de la perfección de lo que buscan y de lo que quieren, me obligaba a estar siempre al cien, al cien, al cien. Se viene un hacho. Es chistoso porque tenía tantas ganas de volver a hacer todo lo que tenía empezado, que hoy agarré todo y empecé con esto, empecé con lo otro. Que nunca voy a eso, siempre hago una cosa, termino o lo sumo dos, voy trabajando en paralelo. Hoy saqué todo, pinté eso, hice lot, quiero hacer todo. En un día, quiero hacer todo. Bueno, ya estoy trabajando en este parachoque. Bueno, este paragolpe tiene un problema. Este es un GT3 que corre, se rompió y no hay repuesto. Hay que arreglarlo sí o sí porque no hay, no existe. Entonces estoy haciendo un Frankenstein, posiéndolo acá, 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 abajo. Bueno, ya lo estoy trabajando de adentro. Una vez que lo termine, le voy a poner adhesivo epoxi. Toda esta parte la reconstruí porque a este pedazo le faltaba. Entonces ahora voy a poner el faro, lo pego con adhesivo epoxi, de afuera, de adentro y ya va quedando listo para pintura. Acá estoy restaurando las bases de un asiento o de dos asientos, mejor dicho. Este uno que ya lo arené y este, miren cómo está, le falta el pedazo. Entonces estoy haciendo una base. Ven que acá copié la base que está buena. Y bueno, estoy cortando el metal bastante grueso y la voy a pasar acá y la voy a soldar. También estoy reparando un paragolpe de una Ferrari, una 355 que lo tenía bastante atrasado. Por acá tengo un tanquecito que lo tengo listo para darle clear de una Sporting 1200 de Bernardo. Por acá tengo un tanquecito de una ondita vintage que la tengo para restaurar de los chicos de Helmet One. ¿De qué se trata el título del video? ¿Vieron que le dije se busca talento? No sé si habrán visto y espero que lo hayan visto y si no, les voy a dejar abajo en la descripción para que puedan ver ese video. Hace un tiempo publiqué un video de una restauración de un volante, de un Volkswagen, de un Bocho. Cómo lo restauré, cómo lo pinté, cómo lo volvía a original al 100%. De ese video me ha escrito mucha gente, entre ellos me escribió una persona de Argentina que tiene dos volantes de Mercedes antiguos para restaurar. El tema fue que entre que empezamos a hablar de cómo me los podía mandar para que se los restaure y todo, entre que estábamos viendo eso, porque de repente se me ocurren buenas ideas y esta creo que es una de ellas. Y dije, allá hay talento y yo estoy acá y tengo trabajo y a lo mejor allá hay talento y no tienen trabajo. Digo, ¿por qué no los uno? Contacto a esta persona con este que lo puede llegar a hacer, los uno, que hagan el trabajo. Yo los asesoro en todo lo que pueda y todos contentos. Para la persona de Argentina le va a salir mucho más barato hacerlo en Argentina que mandar para acá, volver a mandar y todo lo demás. Como les dije, yo tengo trabajo. O sea, yo la verdad no lo necesito, pero a lo mejor alguien en Argentina sí. Y muchos de ustedes me han escrito y me han mandado unos laburos. Veo un talento buenísimo. Entonces, tal vez muchos de ustedes están capacitados para hacer ese trabajo. ¿Cuál es mi idea? Hacer de nexo. Yo los voy a unir, el cliente con el que pueda hacer el trabajo. Yo en cuanto a lo económico no me voy a meter ni gano un centavo. Eso lo van a arreglar entre ustedes. Me voy a meter en el asesoramiento a que el trabajo se haga y se haga bien y que los dos queden conformes. Me parece una idea brillante y yo siempre soy de la idea de abrir puertas. Esto es una puerta. Digo, salió esto, vamos a hacerlo. Me parece que está muy bueno y nunca se sabe. Siempre hay que abrir puertas. Esto del avión que acabo de hacer es abrir una puerta. Me metí un mundo que no tenía ni idea, pero me metí. Y salí bien porque quedaron conformes. Aprendí mucho. Entonces, amigos, si les gusta esto o lo que sea, abran puertas. Bueno, ¿cómo va a ser el sistema? Les voy a dejar un email en la descripción que es magiccustombailele.com Me van a mandar ahí cuatro fotos y una descripción breve. No sean culiados, no me escriban un testamento. Más o menos del trabajo que hayan hecho. Yo voy a hacer una especie de filtro y le voy a pasar ese filtro a la persona que finalmente va a decidir qué va a hacer y qué va a pagar el trabajo. Como les dije, yo me comprometo a ayudarlos y asesorarlos en cualquier cosa que vayan necesitando para que el trabajo quede bien. Yo siempre pienso que me hubiese gustado a mí cuando yo empecé y cuando yo empecé a hacer esto, nada de esto existía. Y a mí, yo me hubiese muerto. Si alguien me dice, che, tengo la posibilidad de que hagas esto y que alguien que sabe, o sea, ese sería yo, digamos que sabe, que ya lo hizo, te va a ayudar. Porque yo en la época, lamentablemente, que aprendí. No existía internet, no había nada de esto y no era tan fácil que te enseñes. Tenías que ir robando. Yo aprendí un poco de revistas, un poco viendo. Pero bueno, yo soy de un pueblito en donde no había todo esto. Pero bueno, siempre me gustó y siempre estuve en la búsqueda. Y me fue difícil aprender prueba y error. Y ahora siento que con internet y con todas estas cosas se pueden allanar caminos. Y me parece que está genial. Entonces, si te gusta esto, aprovecha esta oportunidad. Porque nunca se sabe. Yo nunca me imaginé estar acá haciendo lo que amo y viviendo de esto. La verdad, nunca. Y si yo lo logré, ¿por qué otro no lo puede lograr? Y esto es cíclico, digamos. Este video es para soñadores, para gente que nos gusta. Yo siempre cuando me preguntan, ¿qué haces en tu canal? Y yo digo, en mi canal muestro autos, pero además muestro cómo se arman autos. Que es lo interesante, digamos. Porque vos me decís, bueno, pero... Y una vez uno me dijo, sí, pero a mí me gustan los autos. Pero no tengo interés ni en aprender cómo se pintan, ni en aprender cómo se arreglan. Entonces, como que no, digamos, lo que vos haces en tu canal no me llama la atención. Pero, ¿te gustan los autos? Sí, los autos me encantan. Bueno, si te gustan los autos, deberías aprender. Aunque vos no lo vayas a hacer, deberías aprender y deberías saber. Porque mientras vos más sepas, vas a estar capacitado para cuando lleves a hacer algo a tu auto, te lo hagan bien. Y que no te cobren y no te hagan nada. Y él se quedó así como diciendo, tenés razón. Y claro que sí, si te gustan los autos. Cuanto más sepas de autos, mejor te va a ir en el sentido de que vas a ir a alguien y vas a decir, bueno, haceme esto o quiero que me lo pintes. Esto no quedó bien porque acá tiene un detalle. Esto quedó así, esto quedó asá. ¿Cómo lo vas a hacer? Podés preguntar. Porque bueno, cuanto más sepas, como digo, más estás capacitado de que te vaya bien en lo que te haga. Amigos, así que ya saben, si les gusta lo que hago y creen que pueden llegar a hacer la restauración del volante, manden el material al email que está abajo. Que tengan mucha suerte. Si viene un año muy, muy power, con mucho contenido. Hay un par de videos ahí terminándose de procesar que... ¡Ustale! Bueno, y otra cosa que tengo pensado hacer es, a partir de que vayan haciendo el proceso de la restauración de los volantes, yo voy a ir publicando en mi Instagram cómo va ese trabajo para que otros que a lo mejor quieren restaurar volantes puedan ver eso y contactarlos. Y el trabajo, ya saben, el trabajo trae trabajo. Amigos, la verdad que estoy feliz. Me encanta esta idea y ojalá que vayan saliendo más cosas y esto empiece a crecer, que la verdad me hace muy, pero muy feliz. Y este mensaje es para vos que vas a hacer la restauración de los dos volantes. Hacéme que da bien, culiao. No vas a hacer una cagada que me hagas que damar. No lo tenés que hacer como los hice yo. Lo tenés que hacer mejor de lo que hice yo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Soy Lele, esto fue Magic Custom y recuerde, abran puertas, no las cierren. Abran puertas. Bye, bye.